Vaya zona central, me mola, que cojones es eso A tomar por culo, no me lo creo Madre mía la despeña que viene aquí, sobrevivir aquí Si, por supuesto, no puedo coger nada, es que me cago en... Todo lo que toque es oro, todo lo que toque es oro ¿Qué es eso? Mantener, preparados, observar Dale, 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 dale ya, dale ya Primera partida, chicos, pinta bien la temporada, vamos Todavía estoy flipando con este a la delta, en plan, con este funcionamiento de otro mundo En plan, ¿qué es esto, tío? A ver si yo puedo hacer un poco lo que quiero hacer, porque si no hago Joder, chaval, va diferente la pistola, te lo prometo, lo he notado, va muy diferente, no sé cómo explicarlo Va muy diferente la pistola, te lo prometo yo por un momento Porque la he notado tan diferente que estoy flipando Hostia, si me quedo aquí, aquí nadie me mata, ¿eh? Para, 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 que eres agente secreto ya de verdad disparando desde ahí, ¿o qué te pasa? Esto es la nueva ubicación, todo lo que hay aquí a la derecha También os digo que estas zonas se ponen de moda como unos días Y luego la gente anda que va a estar cayendo aquí a la derecha del todo La gruta, nueva ubicación descubierta Oye, una cosa, la tirolina te sigue quitando el daño Vale, por un momento me he rayado, digo si muero ya Sí que me pico Ya veis, chicos, las armas en dorado Me flipa, me flipa, me flipa O sea, que este hombre es el único capaz de llevar las armas en dorado Con todos los demás, las armas serán exactamente igual Entiendo lo que me comentas Creo que está bastante bien, ¿eh? Lo que han metido Déjame que lo pruebe y todo eso Dame unos segunditos, minutos, como queráis llamarlo Necesito analizar todo, ver todas las ubicaciones Ver los nuevos objetos, nuevas armas Un poco todo lo nuevo, ¿no? Porque en una partida, en dos minutos que llevo jugando Pues mucho tiempo no me va a dar ¿Han metido helicópteros de verdad? Te lo prometo que me fliparía tanto que hubiera helicópteros, tío Sería mi sueño Un poco... un poco húmedo y real Hubiera de repente helicópteros Aviva esto que se nos hace tarde, ¿eh? Aviva esto que se nos hace tarde en un momentito Bueno, me voy a llevar la cañita de pescar, chicos Hay que pescar Hostia, todo lo que hay para pescar aquí En un momento No me voy hasta que lo haya pescado todo Y tengo que ir todavía a la grúa esa Ya veréis, primera partida, muerto por la tormenta Al final es un poco mi rollo y mi estilo Mi estilo campechano No he pescado, o sea, no he pescado en ninguna temporada Tanto como en el inicio de esta Te lo digo, ya está Hay que equiparse bien A tomar por culo ¿Escucháis la música? Pero en plan, ¿esto qué es? Me refiero... Bueno, bueno Ya si es, ahora voy para allá, ¿eh? Tranquilos Ah, que eso es un helipuerto Aquí había un helicóptero Si me tiro aquí y me mato No vuelvo a jugar esta temporada ¿Qué es esto, bro? Escáner de ID Solo un miembro de la facción puede desbloquear el escáner ID Si ahí había un helicóptero, a mí me ganas, ¿eh? A mí me ganas la vida Esta y la siguiente ¿Alguien está entendiendo algo? O sea, es que no lo veis Pero no paran de salirme desafíos Ahí todo el rato de Elimina tal O haz tal desafío O haz lo otro O cómprate una moto Es como que no quiero tirarme ningún pescado En plan, vosotros lo estáis notando, ¿verdad? Sí, creo que lo estáis notando ¿Me dará tiempo a llegar a la fogata? ¿Me dará tiempo a llegar a la fogata? Vale, si no llego a la fogata Da igual, me muero y no pasa nada ¿Te imaginas por un momento? ¿Te imaginas por un momento? Han puesto una lanzadera ahí Han puesto una lanzadera Han puesto una lanzadera Me voy a curar ahí con la fogata, chicos Y ya nos vamos Vamos a hacer así ¿Se puede reactivar la fogata? ¿Cómo? 300 de material Espérate que no me da Espérate que no me da Espérate que estoy flipando Espérate que estoy flipando 300 de material La madre que me parió, chaval La madre que me parió ¿Cómo están las fogatillas? No, 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 no ¡Oh! Y... ¡Alejó! Era mejor coger una lancha, ¿eh? También te digo Yo sé que la lanzadera era... Era tentadora Creo que voy a morir por la tormenta en esta partida Mirad lo lejos que estoy ¿Y dónde se va luego? Vale que tengo tres peces Pero esto no me mola un pelo ¿Qué es eso? No, es que yo no puedo Luchar contra la tormenta Y ver cositas de este tipo Caja de cartón No me lo puedo creer Eso es para esconderte Eso es para esconderte, bro En una caja de cartón Pero vamos a ver O sea, no es un arbusto No se confunde con otra cosa del mapa Me refiero ¿Estás muerto seguro, no? ¿O cómo funciona ahora la vida? Yo no entiendo nada Vale, ahí tenemos una lancha, chicos Hay posibilidad de sobrevivir Primera partida Y lo más triste que has visto tú en tu vida La primera partida Y lo más triste que tú has visto en tu vida De una persona sobreviviendo Esta temporada Lo que tiene, ¿no? Que metan zonas Que una está en Cancún Otra está en Cuenca Otra está en Morcia Venga, tío Coge la lanzadera Y vete por el país De nunca jamás Voy a hacer esto Es que como me tenga que tirar Un pescado verde Para curarme la vida A mí me va a molestar bastante Me va a molestar De lo lindo Así Eso por ahí Y ahora me voy Y ahora me voy Mira cómo me voy Mira cómo me voy Mira cómo me estoy yendo No me va a dar esa persona, tío No tiene suficiente puntería Para hacerlo Qué va, qué va, qué va Es imposible Es imposible que me dé Es imposible que me mate Yo me voy Yo me voy Yo me voy También es verdad Que han puesto como un montón de ciudades En las esquinas En plan cuatro Más o menos en cada esquina del mapa Como estáis viendo Y luego han puesto una central Que ahí, bueno Quien caiga ahí Pues tiene los cojones más gordos del mundo Es que Es que me cago en... Ya habéis visto, chicos Que lo tengo, que lo tengo Que aprendí a hacerlo la anterior temporada ¡Vamos! El impulso del rey Qué bestia Qué bestia Me hubiera gustado Me hubiera gustado guardarme alguna cosita, eh Me hubiera gustado Me hubiera gustado Que esta persona no estuviera aquí también Pero bueno Al final Que es esta vida Y que son los 30 de material Que tengo yo ahora mismo Que son los 30 de material Que tengo yo aquí Ahora mismo 40 Corrijo ¿Os dais cuenta que todo el mundo Le ha pillado la tormenta De una forma totalmente espectacular? No necesito lootear a esta persona No me jodas, tío Es que me cago en la p*** Me cago en todo, chaval Hacerla así como para Atosicarle un poquito Y ahora vengo por aquí Y cojo esto ¿Y la madera? No me lo puedo creer ¿Ha vuelto el barret? ¿Esto es el barret? ¡Una p*** como un ciruelo! ¡Eso es el barret! No me lo puedo creer Ha vuelto el barret Pero espero que no sea Rompiendo las construcciones de un tiro Madre mía la Scar ¿Cómo se mueve tú? No tiene sentido ¿Cómo se mueve el arma? En plan la dispersión de bala que tiene Vete para acá Está una bala ese, tío A ver un segundo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que sí que rompe las cosas de un tiro Joder, la gente buena Dando por saco aquí, chaval La gente buena Dando por saco En un momento No tengo material, ¿eh? ¡Poo! No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, por favor Por favor, por favor Apiédate de mí Apiédate de mí Por favor Al filo de la navaja Al filo del infarto Con 22 años que tengo Al filo de que me muera por un infarto Y me das otro Hostia, la madre Que me parió, chaval ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Pero? ¿Qué? ¿Qué? Tengo que subir aquí Tengo que matar a este hombre Tengo que matar a este hombre Y mira el material que tengo Claro, tío A eso me refería yo Que no tenía yo mucho material Vean cómo juega la bestia, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Pero qué es esto que tira? No estoy entendiendo nada O sea, creo que estoy loco Tira una cosa que se duplica Un platano que se duplica En plan, yo no estoy encontrando Ningún tipo de sentido A lo que estoy viviendo, ¿eh? Ningún tipo de sentido El barret ha vuelto ¿Pero somos conscientes De que el barret ha vuelto? ¿Que esto rompe las construcciones De un tiro? No sé, que metan ya La escopeta de combate Y que metan ya No sé La bomba fétida Que metan Me quedan dos enemigos Si gano esto Te prometo que me hago Un p*** en directo, ¿eh? Me hago un p*** en directo Te lo digo Tengo problema Tómate esto ¿Vale? El otro le va a disparar Joder lanzacohetes Vale, bien, bien, bien Ahí, ahí, ahí Zampabollos Ahí, ahí No tengo nada de curación, ¿eh? O sea, con lo que vaya ahora mismo Tengo que aguantar Cuanto de material Estamos realmente jodidos Estamos realmente jodidos Y si tú te crees Que te vas a quedar ahí arriba Vas de listo Que tiene la altura de la casa, tío Es que eso es horrible La altura de la casa Es lo más horrible Nunca he visto Qué guay, tío Igual que he dicho Que si quedo primero Me hago un p*** Si quedo segundo Me muero Me da algo Lo único que puedo hacer Es destruirle esto Para que se peleen entre ellos Es lo uniquito Lo uniquito es editar esto Y empezar a hacer este tipo de cosas Vale, bien Te vas a caer Yo no puedo gastar más material Es que esta es la clave de la vida Vale, tengo que aprovechar para rotar Me voy para acá Compo esto Cero balas Cero balas Estamos cerca de zona ¿Le pillan zona? No, no, tienen que bajar Vale, vale Podemos ganar esto, ¿eh? Podemos ganar esto Os lo puedo asegurar Que se puede ganar Claro que se puede ganar ¿Ahora quién? Con los minis, tío El desgraciado No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que el arco explosivo ha vuelto No me dispares al árbol Por favor Yo no estoy aquí Yo no estoy aquí Yo no estoy aquí Yo no estoy aquí, por favor ¿Te imaginas pegarle un snipazo? Eso sería para mí como una pelicula Vamos, vamos, vamos No tengo lanzacohetes ahora, tío Una completa mierda ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nueva temporada! ¡Pero mío ahí! ¡Sigue ahí! ¡Dame con la cazuela! ¡Dame con la cazuela! ¡Dame con la cazuela! ¡Dame con la cazuela! ¡Dame la p... Precioso, increíble ¡Me encanta! ¡Bienvenido! ¡Sí! ¡Eh! ¡El paragüitas de oro! ¡Let's go! ¡Equipado! ¡Vamos! ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!